Un habitante del barrio Los Comuneros ha denunciado la red de alcantarillado ubicado en el municipio de Sabana de Torres, asegura que los manjoles que se reborsan quedando este líquido contaminado cerca a las viviendas ubicadas en el sector. La calle 13 del municipio de Sabana de Torres, así luce esta calle después de un contrato de obra pública 259 del 2019, el cual no se ha terminado esta obra y el cual nos está causando problemas a nuestra comunidad en este barrio, debido a que las alcantarillas de aguas negras se nos están rebosando. Hoy este líder pide a las entidades correspondientes la adecuación de esta red para que los niños, jóvenes y adultos mayores no se vean perjudicados en su salud. ¿Por qué? Porque a estas alcantarillas le está entrando material particulado, arena, piedra, cualquier cantidad de mugre, debido a que así están luciendo las alcantarillas. Porque el contratista de la obra vino, raspó las calles, hizo el cambio de alcantarillado, de la red de alcantarillado, pero como podemos observar ahí en el video, quedaron destapadas las cajas. Afirma que la petar, ubicada en cercanía de este barrio, influye en la afectación del alcantarillado del sector. Se espera que la entidad a cargo en las próximas horas brinda una respuesta oportuna con referencia a este caso.